Finalmente tenemos al Poco X6 Pro 5G y hoy vamos a hacer un unboxing juntos y también vamos a mencionar algunas de sus características Estoy seguro que este teléfono te va a interesar mucho ya que cuenta con prestaciones bastante interesantes que vamos a ir mencionándolas alrededor del video Y muy bien como ustedes pueden ver por ahí tenemos al Poco X6 Pro versión 5G y con características bastante interesantes Como 12 GB de RAM y 512 de almacenamiento y algo bastante interesante es que la RAM es LPDDR5X y el almacenamiento que es de 512 no solo se queda allí Sino que cuenta con velocidades UFS 4.0 que es bastante rápida para que tus juegos carguen así Y muy bien vamos a abrir la caja y vamos a ver que es lo que viene por aquí Y muy bien lo primero que podemos ver aquí es el loguito de Poco, vamos a sacarlo por aquí, aquí ya está el teléfono Pero primero vamos a ver que es lo que nos viene aquí, creo que Poco ha mejorado bastante, ahí vamos a abrirlo Ustedes van a ver al punto conmigo, tenemos mucho papelito, garantía e información de seguridad así que lo dejamos por aquí Luego tenemos por aquí el case y también por aquí viene la llavecita Y en el case tenemos algo bastante interesante y es que ahora ya no es el clásico case transparente sino que nos viene una especie de También es plástico, silicon pero se siente bastante mejor a la mano, vamos a probarlo del teléfono Y el teléfono lo tenemos por aquí y vamos a abrirlo rápidamente, aquí está Así es como se ve el teléfono, la verdad es bastante brilloso, ahí ustedes lo pueden notar Es un teléfono acabado en cristal, se ve bastante bonito sin embargo recuerden que los teléfonos en cristal suelen mancharse bastante rápido Y ahora lo vamos a aprender para ver que novedades los trae Ya les voy a decir que este teléfono viene con HyperOS, Android 14, ya les dije 12 de RAM, 512 de almacenamiento, LPDDR5X, UFS 4.0 Tiene puerto infrarrojo para poder controlar tus artefactos, TV, equipo de sonido, proyector, etc. Y además como viste también por aquí en la parte superior tiene altavoz, eso significa que tanto en la parte superior como inferior vamos a encontrar altavoz estéreo Por eso muy chévere, pero también como te has dado cuenta aquí en la parte inferior no cuenta con jack de 3.5 Así que no vas a poder conectar tus audífonos normales, sino que la manera de conectarse con tu audio o con tus auriculares va a ser vía Bluetooth Por aquí al costado lo que vamos a ver solamente son los clásicos dos botones, volumen arriba, volumen abajo Y botón desbloqueo y no desbloqueo ya que este teléfono como puedes ver aquí tiene el lector de huella en la pantalla Así que tiene todas estas especificaciones y una de las especificaciones que me gusta más de este dispositivo Es que tiene el procesador Mediatek Dimensity 8300 Ultra Que nos da puntajes en Antutu Benchmark de 1.300.000, 1.400.000 ¿Qué significa eso? Que tiene la misma potencia que el Samsung Galaxy S23 Ultra Y prácticamente por la mitad del precio, así que es un teléfono bastante poderoso Que cuenta con cámara principal de 64 megapíxeles, sensor de Omnivision Una cámara gran angular de 8 y finalmente una macro que lo han llenado por ahí de 2 megapíxeles Creo que nadie va a utilizar esta cámara, pero ahí lo tienes Además tenemos por aquí también una cámara con aguja en una pantalla de 16 megapíxeles para hacernos los selfies Y por aquí te estoy dejando una prueba de grabación con la cámara de selfie en el Poco X6 Pro 5G ¿Qué es lo que te parece? Siento que se ve bastante bien Además aquí estoy también con la iluminación, eso va a hacer que el dispositivo grave en mayor calidad Por ahí me dejas en los comentarios qué tal se escucha y qué tal se ve Y muy bien, esas son las características principales de este dispositivo Pero en la caja también tenemos, ya que este unboxing no puede terminar sin ver toda la caja Y por aquí como ustedes van a ver tenemos un cargador de 67 watts Vamos a citar el plastiquito y ahí ustedes pueden ver una potencia de 67 watts para cargar tu dispositivo súper rápido Además también nos viene incluido este cable que por cierto es el que debes utilizar USB tipo A a USB tipo C Ya que este cable soporta el amperaje correcto para el tipo de cargador de carga rápida Y muy bien, vamos a hacer unas primeras pruebas de juego con este dispositivo Así que vamos a abrir el Genshin Impact Y ahí tú puedes ver qué tal está corriendo el Genshin Impact Siento que va bastante bien Además recuerda que tiene el MediaTek Dimensity 8300 Ultra Para chicos, este procesador es un procesador de gama alta en un teléfono con un precio de gama media Además cuenta con una pantalla OLED de muy buena calidad con picos de brillo de 1800 nits Por cierto, si no les dije la pantalla clásica en los teléfonos de Xiaomi como en este caso en el Poco Es de 6.67 pulgadas, una pantalla Quad HD Además el teléfono es súper ligero ya que solamente tiene un peso de 186 gramos Súper ligero, súper delgado como ustedes lo pueden ver por aquí Así que estas son las primeras impresiones y unboxing que tenemos de este dispositivo El Poco X6 Pro 5G Si quieres saber más, déjalo aquí en los comentarios Y nos vemos la próxima Recuerda, es el primer semana Chao, chao